¡Hola! ¿Ya conoces el sistema de pago en la Casa de Charros? Hoy te estaré comentando todo lo que necesitas saber de la tarjeta MyCashless. ¡Ven conmigo! El sistema de pagos MyCashless ofrece al aficionado que visita la Casa de Charros una forma más rápida, segura e higiénica de comprar alimentos, bebidas y productos oficiales. Esta tarjeta tiene un costo de $20 pesos y se puede obtener en cualquier zona de recarga o con el apoyo de representantes de MyCashless, que se identifican por el color naranja de sus playeras y se localizan en todas las zonas del estadio. Nuestros amigos de MyCashless pueden ayudarte a recargar tu tarjeta, ya sea con saldo en efectivo, tarjetas de crédito o débito o desde la app de este sistema de pago. Disfruta de una experiencia segura en la Casa de Charros, usa tu tarjeta y vive las emociones del buen béisbol. ¡Chao!